Listo Plano 25, toma 1 Acción Corte Cámara Plano 29 Toma 1 Acción Corte Plano 30, toma 2 Bien, Samudio, vas a caer Acción Corte Cámara Plano 31.1, toma 1 Acción No diga patada, a la alta ni le pegué al centro, ¿se vio? Sí, 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 estábamos a trabajar ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo se escribió? Corte Plano Plano 28, toma 2 Acción ¡Corte! I bien Pero no diga patada, a la alta ni los